Hoy Guatemala recuerda un año de la partida precisamente del expresidente Álvaro Arzú. Hoy, Noticiete, le comparte a usted parte de su biografía. Álvaro Enrique Arzú Yrigoyen nació el 14 de marzo de 1946. De 1978 a 1981 fue director del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, en donde rompió los récords de ingreso de turistas a nuestro país. Se inició en la política a muy temprana edad. Arzú se postuló y ocupó la Alcaldía Capitalina en el periodo 1986-1990. En ese año, junto con el también empresario Óscar Berché, fundó el partido de avanzada nacional PAN. Durante la segunda vuelta de las elecciones, el 7 de enero de 1996, ganó la presidencia de la República de Guatemala, tomando posesión del cargo el 14 de enero de ese mismo año. En febrero de 1996, su gobierno recibió la segunda visita del papa Juan Pablo II, el más grande logro que tuvo el gobierno de Arzú fue la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala, el 29 de diciembre de 1996, siendo llamado el presidente de la paz. Durante su gestión tuvo que trabajar a toda marcha con la emergencia que representó el paso del huracán Mich por Guatemala en 1998, el cual dejó como consecuencia crecidas de ríos y deslaves de tierra, enfermedades y miles de personas sin hogar, además de millonarias pérdidas económicas en el país por las cosechas dañadas. En cuanto a la relación de su gobierno con otros países, Guatemala restableció las relaciones diplomáticas con Cuba, poniendo fin a 38 años de ruptura. En 2003, se postuló nuevamente como alcalde de la ciudad de Guatemala, ganando con un 43.23% de los votos. Para 2007, busca su reelección en la alcaldía capitalina, misma que logra con un 55.55% de la preferencia de los vecinos de la ciudad. Para 2011, vuelve a ser reelecto alcalde de la capital, obteniendo 36.72% de los votos. En 2015, fue elegido como alcalde de la ciudad de Guatemala por quinta vez y cuarta consecutiva. Se caracterizó por el desarrollo de obra pública, principalmente en el interior del país. Uno de los proyectos más importantes que realizó durante su periodo como alcalde fue la construcción del Transmetro. El 27 de abril de 2018, la historia de Guatemala fue marcada por el fallecimiento del presidente de la Paz, Álvaro Arzú Irigoyen, quien perdió la vida al sufrir un paro cardíaco cuando estaba practicando golf. La población se vio afectada por la partida del entonces alcalde capitalino. Varios guatemaltecos expusieron su sentir por medio de las cámaras de los noticieros del grupo Alba Visión. Descanse en paz, Álvaro Arzú Irigoyen. Al igual que todos los hombres que han sentado algún puesto poder a través de la historia, tendrán admiradores y detractores, ¿verdad? Sin embargo, pues las obras dicen más que mil palabras, ¿verdad? Basta con ver la ciudad actual, pese a toda nuestra mala educación, ¿verdad? Y no se le puede dar más ancho si no fuera totalmente disfuncional, pues como un patriota, ¿verdad? Como un gran líder, un estadista, y como dicen muchos, uno de los principales políticos del siglo pasado, ¿verdad? ¿Cómo era él como jefe? Una gran persona, donde lo encontraba en los pasillos. Usted lo saludaba y él siempre con aquella alegría, ¿verdad? Porque lo veía trabajar a uno, que era lo que a él le gustaba, verlo trabajar a uno. Y prueba de ello que dilató, tiempo va en sus deberes para la gente. Fíjese que, como dice, con todo lo que él ha hecho aquí en Guatemala, lo recordaremos, ¿verdad? Y esperamos ver que la persona que quede, que siga, ¿verdad? Lo que él dejó pendiente y que siga la ciudad tal como es, ¿verdad?